bueno vamos a llegar a otro punto de interés o parece que me interesa fijaros está tan bien hecho que te han hecho hasta puentecitos esto es una de las cosas que más molan acabo de ver saltar una rana y guau qué bueno así luego la vemos ya no vamos a ver estará ya en burgos pero fijaros qué bonito el riachuelo mirar cómo sigue el riachuelo ya hemos superado mirar ahí hay bichillos de estos que había jugado en el pueblo donde iba yo de veraneo hay alguna vispilla por ahí y tal y aquí dice senda peatonal bikers no bueno senda de las de carretas vamos a continuar que ahora yo creo que empieza la subida pero va cambiando todo vamos a dejar un flash primero madre mía ese cielo tan azul que veis es bueno y es malo es bueno porque la temperatura ha subido se ha parado el aire es malo porque yo creo que la radiación ultra violeta es alta con lo cual me tendré que ir por la sombra pero qué cosa más bonita de sitio cuando lo edite esto madre mía no sé si poner todo un tirón no muy largo yo sé que es muy largo pero es impresionante se nota que me dedico a vender no si yo creo que sí pero mirar qué flores que claro estamos en el principio del verano aunque haya hecho mucho calor que no es normal ya lo están diciendo todavía muchas flores estas me encantan estas campanas me encantan son súper chulas es que son son muy originales yo es la primera vez que las veo así que no me extrañaría que sean autóctonas pero es que fijaros dónde me voy a meter ahora ya sí ahora ya sí estamos hemos dejado el pinar ahora por eso decía que habíamos cambiado un poco ahora sí estamos ya creo que saliendo ya no madre mía estas campanitas y las conocemos bien desde pequeños bueno son campanas estas son otras esto luego el fruto mola pero esas campanas rosas no fijaros el camino como me gustaría estar en directo con vosotros ahora como ayer ya sé que mola pero es casi como un directo si luego por la tarde tengo algo que hacer también qué cosa más bonita chavales mirar aquí hay hasta ya hasta camino ya se lo han currado del todo no esta parte debe ser que llueve mucho hasta aquí más o menos va fácil y aquí aún han han puesto un poco de cemento con un poco de piedra hacia el lugar y te sorprende porque no te lo esperas tampoco fijaros claro baja un río entonces cuando esto se desborde en invierno pues bajar el río por todas partes madre mía mirar los cortes por las piedras no puedo ir muy despacio tampoco porque sé que voy más rápido que el grupo con el que me he cruzado porque ellos se van a parar más que yo yo me paro pero me paro un poco pero no me gusta molestar y sí que oírme hablar puede ser molesto fijaros bien y nada ya vamos a hacer otro corte en breve para avanzar un poco más porque ahora creo que viene la cueste cita y sé que os divierte mucho eso debe que joscar marto no respire pero a mí no me mola mirar así que nada vamos a cortar aquí ahora que está un poco más plano porque yo creo que ahora empieza la parte que decía de ascenso y cuando estemos arriba pues os vuelvo a colgar otro ratito venga chicos un abrazo venga chicos y Gracias por ver el video